Hola, ¿qué tal, Nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso, con la firmeza de darles a conocer a ustedes todas las informaciones, lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, policías protestan por retrasos salariales en España. Increíble, ¿eh? Miren esto, los policías protestando en España. No se lo pierda. Una mujer de 102 años se lanza de un paracaídas. ¡Ay, Dios! Mírenla ahí, mamá, al momento de que se lanza. ¿Qué valor tiene esta señora? En el ámbito nacional, partido llevará a hijo de Quirinito como candidato a senador por Elías Piña, idéntico a su padre. No se lo pierda. Conatra deja sin efecto la medida de no montar los haitianos en sus unidades. Así que ha reflexionado Antonio Marte, luego de que había dispuesto que no se montaran, ahí está, los haitianos. El procurador afirma, somete choferes de Conatra por tráfico de haitianos. Aumentarán el sueldo a los agentes de la DNCD en más de un 120%. Noticia importante para ellos. ¿Qué bien? En el ámbito local regional para hoy, continúa el proceso de vacunación contra perros y gatos, contra la rabia, ¿eh? En San Francisco y otros municipios de la provincia de Duarte. Junta de vecinos del sector Santa Ana en esta ciudad, realiza su tradicional cena navideña. El plan social de la presidencia anuncia la entrega de cajas navideñas en San Francisco de Macorís. Miren, aclara el supuesto impedimento de la entrada de los abogados al cuartel. Nos habla el presidente del colegio en la provincia de Duarte. Continúan los trabajos para concluir ya la instalación del agua potable en el sector espínola. informan sobre la desaparición de una joven en el municipio de Tenares. Estas informaciones y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Música Bendiciones a todos y a todas. Gracias por preferirnos, por estar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Miren, recordarles, decirles que agua de lirium es calidad que supera porque es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos. Porque es esenta de bacterias y de sodio. Agua de lirium, comuníquese con nosotros para mayor información al 809-290-1379. Calidad que supera es Agua de lirium. Centro de pintura es la casa del desabollador. El centro de mayor tradición con todas las marcas, todas, absolutamente todas las de su preferencia en acrílica. Semigló, satinada en aceite. Más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales. Recuerde que estamos en la calle Restauración Casi Esquina Bonó, en la avenida Los Mártiles, entrada a la urbanización Los Bonillas y nuestra nueva sucursal de la calle Salcedo. Somos los distribuidores de la afamada pintura Griff Knight, formulada con el Superclear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centro de pinturas, la casa del desabollador. Muy bien, y decirles a todos ustedes que la casa de la estufa es venta y reparación de estufas lavadoras, pero fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de todo tipo de piezas, así que, y también venta de equipos para su vehículo de gas. Estamos en la avenida Libertad 140, aquí en San Francisco de Macorís, y en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia, en Agua. La casa de la estufa, todo, absolutamente todo, en piezas para su estufa y también para su lavadora. Muy bien, miren señores, entrando en materia de noticias rápidamente, vamos a ver esta información en Francia, señores, como la policía protesta por allá. Alrededor de 200 agentes policiales protestaron en la Gran Vía de Barcelona y se concentraron frente al Departamento de Economía de Cataluña, España, para exigir la paga extra que no recibieron en los años 2013 y 2014. Así que, como es natural, en la protesta no hubo enfrentamientos y los gases lanzados fueron de manera simbólica por los propios protestantes. La ironía de la vida, ahí es bueno protestar, no tienen quien los reprima, no hay quien los reprima, ellos tienen libertad para hacerlo. Y los gases que están utilizando ahí, eso no le hace daño a nadie, eso de manera simbólica, mírenlo ahí, hasta de color azul. Oh, y la policía entonces se da cuenta de que las protestas son necesarias y de que cuando el pueblo, el ciudadano común lo hace, ellos no deben de reprimirlo, de que ese es el método que se utiliza para que las autoridades escuchen. Ahí están ellos en sus aguas, no tienen nadie que les vaya a reprimir ni a maltratarlo, mirándole con los escudos ni con las macanas ni lanzándoles gases. Pero esos que ustedes ven todos ahí son policías y eso fue en España. Increíble. Como increíble también es lo que veremos a continuación. Miren esta doña, esta señora de 102 años de edad, cómo se lanza desde un paracaídas. Ahí está el momento, dos, tres. Cuando se lanza, convirtiéndose esta anciana de 102 años en la paracaidista de mayor edad del planeta, tras participar en un salto de paracaídas de unos 4,300 metros de altura, esto fue en el sur de Australia. Ahí están las imágenes, señores. Irene Ochea, la aventurera mujer, manifestó sentirse normal tras haberse precipitado por el cielo. Ahí está la señora, mírenla ahí, 220 kilómetros por hora descendiendo. ¡Wow! La anciana realizó su primer salto en paracaídas en el año 2016 y el día que cumplió sus 100 años, pero el pasado domingo se ganó su presencia en los libros de récords al convertirse en la paracaidista más anciana del planeta con 102 años y 194 días. ¿Cuánto valor tiene esta señora? Yo decía que a mí, en lo personal, me da mucho miedo estar en una azotea o bajar unas escalinatas. Imagínense ustedes lo que esta doñita, cuánto valor, mírenla ahí. ¡Qué bien! Mire, señores, en el ámbito nacional, el Partido Verde llevará al hijo de Quirinito, anunció que llevará a Anderson Paulino, hijo del ex convicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino, lo llevará como candidato a senador por Elías Piña para los próximos comicios. Así lo reveló el presidente de ese partido, Antolín Polanco, quien afirmó que el Paulino será proclamado en asamblea de delegados en enero del próximo año. El Partido Verde Dominicano también llevará como candidato a diputado de la circunscripción, uno del Distrito Nacional, al comentarista de farándula, Enrique Crespo, del programa Los Dueños del Circo. Así que Antolín Polanco también comentó que estaban planeando llevar al numerólogo Cristian Casablanca como candidato a senador por la provincia de Hermanas Mirabal, pero decidieron no hacerlo después del escándalo que tuvo por un enfrentamiento y una supuesta deuda por un reloj. Así que ahí está, señores. Idéntico a su padre, este hombre. Miren, en el ámbito nacional, continuando, Conatra deja sin efecto la medida de no montar haitiano en sus unidades. Según Antonio Marte, este reflexionó y llegó a la conclusión de que los haitianos no tienen la culpa de la incautación de los 10 autobuses que le pertenecen. Escuchemos entonces al presidente de Conatra, Antonio Marte. Adelante. A los tuisteros y a los que todos quieren opinar, no les causa malestar que yo tengo 10 guaguas de 10 padres de familia, con 10 choferes, con 10 cobradores, que ascienden a más de ciento y pico de familias, pasando... A los que yo estoy exigiendo que me entreguen mis 10 guaguas, y tan pronto me entreguen porque es que yo me he cansado. Yo he hablado con el ministro, he hablado con ella. Hemos ido hasta en helicópteres a Balbois de Mago, a Santiago Rodríguez, a Dajabón para despachar los autobuses, no se ha podido. Es helicóptero, señor Antonio Martes, dijo helicóptero. Pero bueno, ahí está. Así que finalmente deja sin efecto esta medida que él a nivel personal lo había asumido y había mandado a no montar a los choferes que pertenecen al Conatra, para no montar a los haitianos pasajeros. El Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. El Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla, o a los teléfonos, o visítenos en nuestro local de la Avenida Libertad, próximo al Liceo Arcelia Pepín. La tecnología de punta la tenemos nosotros para la confección de sus llaves inteligentes y para asegurar su vehículo, no solo de cuatro gomas, sino de dos también, porque le colocamos el GPS tanto a su motor como a su pasola. El Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís, pues tenemos las mejores monturas, lentes de sol, gafas. Y cada 15 días vienen los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente, visítenos. Estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Gran Porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio, al mejor precio. ¡Qué bueno! El Procurador de la República Dominicana, Procurador General Jean Alain Rodríguez, afirma, somete o someterá a los choferes de Conatra por tráfico de haitianos. Vamos a ver entonces esa información dada a conocer por el Procurador. Adelante. Adelante. Fueron capturados en el momento del hecho, mientras hacían trasiegos de inmigrantes haitianos desde Haití hacia República Dominicana. Entonces es algo que la justicia, no el Ministerio Público, no la Procuraduría, sino todo el sistema de justicia, desde el organismo de investigación competente, hasta la Procuraduría o Ministerio Público, y el Poder Judicial. Entonces, la solución de eso es muy sencilla. Ahí están los tribunales, hay apoderados los tribunales, y los tribunales decidirán... Rodríguez, Procurador General de la República Dominicana. Tenemos una llamadita en el aire. Vamos a recibirla. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Aquí, desde La Guarana. Baje un poquito el audio de su televisor. Buenas tardes. Sí, le escucho. ¿Quién me habla? No, mi amor, es para hablarles. Respecto al problema de aquí, de La Guarana, de dos muchachos que están, son cinco, pero de aquí, de La Guarana, son dos. De lo que es... Del naufragio, ¿verdad? Ajá. De la viola que sosobró. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Y de dónde son ellos? Ellos son de Aguaviva, calle L, número 4. Guau. ¿Tenemos el nombre de ellos? Sí, Juan Francisco. Porque yo hubo un muchacho que no entrevistó esta mañana, que trabaja para hablar. ¿Que lo entrevistó a ustedes? Sí, que anda un carrito, Gabriel. Bueno, usted está hablando con Blavi. En La Guarana, por allá, bueno, desde el momento no hemos recibido ningún tipo de reporte, de información, pero la información, la información, la información que se maneja por allá, quiénes son estos jóvenes, de qué familia proceden, y ya cómo se sienten sus familiares. Desesperadamente, desesperadamente, porque ellos partieron desde aquí desde el miércoles, en la otra semana. No hay ningún tipo de información. Sí, nosotros esperamos que ustedes pasen por nosotros, por aquí. Bueno, en Aguaviva Las Guaranas, nuestras cámaras estarán por allá la próxima semana, se lo aseguro. Feliz resto del día. Caramba, muy lamentable, ¿verdad? Esto que mantiene los familiares de esas personas, esa Yola, que eso sobró, naufragó, muchos de ellos buscando, a su entender, mejores condiciones de vida, toman la decisión de hacer esta travesía, de tanto peligro, ese trayecto en Yola, desde República Dominicana hacia Puerto Rico. Qué lamentable. Aumentarán el sueldo a los agentes de la DNCD en más de un 120%. La información fue dada a conocer por el Director Nacional de Control de Drogas, Mayor General Eugenio Matos de la Cruz. Adelante. Vamos a tener a partir de enero un aumento de más de un 120% para el personal de agentes. Entiéndase, al igual que en las Fuerzas Armadas, 120 y 100% a los de abajo y hasta un 15% a los de arriba. Vamos a tener, en vez de un helicóptero que está a disposición de la DNCD a la lucha contra la droga, vamos a tener más de un helicóptero. Vamos a tener por disposición del señor Presidente de la República el ingreso de nuevos agentes. 50 unidades caninas, cuando digo unidades caninas es binomio, que están siendo entrenados con el apoyo de la ayuda internacional. Bueno, ahí está el Director de la DNCD al momento de dar a conocer esta información. Enhorabuena entonces para esos agentes que se dedican a contrarrestar el narcotráfico en nuestro país. Vamos al WhatsApp, señor Director, para ponernos en contacto y darle lectura algunos mensajes que nos envían nuestros amigos televidentes. El profesor Francisco Guzmán, desde las Guasumanos, dice, actividad realizada en la Escuela Eugenio Cruz Almanzar y José Antonio Perdomo, con motivo a la Navidad, por la maestra del primer ciclo primaria. Muy bien, interesantísima. Qué bien. Ambiente navideño por todos lados. José Luis, desde el sector Nueva Luz, nos envía esta linda postal también, la concerniente de la Navidad, qué bien alusiva a la época. El 18, bueno, 0813, nos envía la foto de esta hermosa nena y nos dice felicitar a la reina de la casa al cumplir sus dos añitos en La Peña. Qué linda. Dios la bendiga. Saludo para todos nuestros amigos de La Peña. Lo librito nos envía una linda postal también. Qué bien, qué bien. Buenos días. Gracias, Loli. El 1632, nos envía por aquí. El programa se escucha, dice, caramba, dificultad. Vamos a ver, manténgase dándole al botón que dice audio en su control. Y Mercedes Camacho, desde Vista al Valle, nos dice, hola, nos envía algunos audios. Vamos a escucharlo. Y pedirle excusa a todos nuestros amigos televidentes, de verdad, por la forma en que hoy nosotros nos expresamos, estamos hablando. Nos encontramos disfónico, molesto de la garganta, debido a un padecimiento, ¿verdad?, de este virus gripal que está azotando, un gran virus gripal que nos azota todo en la región. Todo esto producto, ¿verdad?, del cambio de clima, el ambiente navideño, y el cambio de temperatura principalmente. Así que pedimos excusa por la manera en que podamos hoy transmitirle la información. Si le podemos crear quizá algún tipo de dificultad, le pedimos excusa. Vamos al corte. Al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa, sobre todo. Bueno, gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Miren, recordarles que Banca Chago es el consorcio número uno. Es la banca de su suerte, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza de la Lotería Nacional para que se saque la tripleta millonaria y el super palé, porque pagamos al instante. Aquí en San Francisco de Macorís estamos ubicados en la Juan Bautista Blanco. Ahí está nuestra oficina central, pero tenemos sucursales por toda la ciudad y más allá, porque Banca Chago es el consorcio número uno de toda la provincia. El lugar que usted prefiere ir para disfrutar, mire, hoy es viernes, estamos en época navideña, el cuerpo lo sabe, es un ambiente acogedor y único, es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar, carretera San Francisco de Macorís, Nahua, en la comunidad de Llaves, hoy viernes de karaoke, a cantar y a bailar, en el lugar que todos prefieren ir, Don Andrés Bar, en Llaves, kilómetro siete y medio, carretera de Macorís, carretera San Francisco de Macorís, Nahua, ahí próximo a la estación de gas. Don Andrés Bar, en esta época navideña, señores, está botando la casa por la ventana. Increíble, el ambiente, en Don Andrés Bar. Visítenos, y compruebe, que todo lo que le he dicho, es cierto, muy cierto. En el ámbito local, regional, miren, continúa el proceso de vacunación, contra la rabia, para perros y gatos, en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Así lo dio a conocer, en el día de hoy, la dirección provincial de salud, a través del epidemiólogo, doctor José Francisco Ortiz. Vamos a escuchar entonces, sus declaraciones. Adelante. Hasta ahora está marchando, como se ha planificado. Solamente en estos momentos, estamos dándole fortaleza, a Villa Arriba, porque ahí es donde tenemos, menos cobertura. Hasta ahora llevamos un 89%, al nivel de la provincia, pero Villa Arriba, es donde menos datos tenemos. O sea, nuestra cobertura de vacunas, está más floja, más débil, y ya ayer fue un equipo, para reforzarlo, y vamos a continuar, hasta lograr, que Villa Arriba, la población de perros, quede vacunado. Así es que, soltamos a la población, que tan pronto se presente, un personal, bien identificado, que por favor, accedan y permitan, que le vacunemos los perros. Aquí en lo que conciende, San Francisco, ¿cómo ha estado todo? Ha estado muy bien, nosotros necesitamos, que todavía, hay personas, a nivel privado, no aceptan vacunar a su perro, que sí, que lo acepten, porque, es la seguridad nuestra, y recuérdense, que al vacunar perros, estamos previniendo, la rabia, tanto en el animal, como en un ser humano. Entonces, esas personas, que se resisten, todavía no vacunar, sus perros y sus gatos, deben de hacerlo, es para protegerlos, a ellos, y para usted, también protegerse, la rabia, es una enfermedad, un padecimiento, muy peligroso, así que, pase por, eh, el servicio, provincial de salud, allá en la carretera, San Francisco de Macorís, los rieles, y usted, lleve a vacunar, su perro, y su gato también, saludar de una manera, muy especial, para mi hermano, que se encuentra, quebrantadito de salud, también en estos momentos, ahí, acostadito, en contra de su voluntad, porque es un gran fajador, pero llega un momento, ya que, estoy padeciendo, por lo mismo, hermano, también, y la, siento muy débil, el cuerpo, es un padecimiento, un virus, que nos está azotando, a gran parte de los ciudadanos, y usted forma parte de eso, hermano, mucha bebida, mucho líquido, que es lo más importante, así que, Vico, y con ahí hermano, gracias por sintonizarnos, Junta de Vecinos, del sector Santa Ana, realiza cena navideña, interesantísima actividad, lleva a cabo todos los años, una costumbre, se ha convertido, para la Junta de Vecinos, Santa Ana, en realizar su tradicional cena navideña, y ayer fue, el día, la noche, cuando ellos, realizaron esa, interesantísima actividad, en el sector Santa Ana, vamos a escuchar entonces, declaraciones, en torno a esa actividad, adelante, Nosotros, hoy jueves, ¿verdad?, o jueves 13, estamos celebrando, la acostumbrada, cena, de compartir, de la Junta de Vecinos, Santa Ana, nosotros nos sentimos, contentos, nos sentimos felices, porque hoy, estamos compartiendo, todo en familia, como debe de ser, en este tiempo, tan especial, que es el tiempo, de Navidad, que es el tiempo, de compartir, tiempo de estar, con la familia, y es un tiempo propicio, ¿verdad?, para uno también meditar, sobre, estos momentos, de la salud de la Vecinos, pero, a la vez, le agradecemos, a Dios Todopoderoso, porque nos ha dado, la gran oportunidad, de estar aquí, en nuestra Junta, compartiendo, con todos los moradores, de aquí, de nuestro sector Santa Ana. Nos estamos sintiendo bien, con la, con nuestra celebración, de la cena de Santa Ana, y, que esto es una, una cuestión, de todos los años, y, ahora, estamos más contentos, porque estamos con, Carlos, con el hermano Carlos, y, nunca se había visto, nunca se había visto esto. Aquí estamos, como, todos los años, compartiendo, esta alegría, esta cena, con cada uno, de nuestros compañeros, de los moradores, de nuestro sector, por eso, le damos gracia a Dios, porque cada día, nosotros podemos, seguir, celebrando, nuestra fiesta, como de costumbre. valorizar el esfuerzo, de esta junta de vecinos, para alagar, por allá, a sus miembros, que bueno, en buena buena, felicidad, y feliz navidad, para nuestros amigos, del sector Santa Ana, que bien, que bonitos, que bien, recordarles, que la casa de la estufa, es venta y reparación, de estufas y lavadora, venta de todo tipo, de piezas, así que, también venta de equipos, para su vehículo de gas, recuerde, que estamos, en la avenida Libertad, 140, aquí en San Francisco, de Macorís, y en la calle, 27 de febrero, esquina de Altagracia, en Nagua, la casa de la estufa, todo, absolutamente todo, en piezas, para su estufa, y lavadoras, muy bien, el plan social, de la presidencia, anuncia, la entrega, de las tradicionales, cajas navideñas, vamos a escuchar, en voz, de Mildred Sánchez, encargada, del plan social, de la presidencia, en San Francisco, de Macorís, adelante, nosotros, tenemos, ya un proyecto, un plan, lo que vamos a hacer, a partir de día 20, de este mes, vamos a entrar, lo que son, los rieles abajo, vamos a un operativo, casa por casa, pregunta, no es, los rieles completos, cogemos, una calle específica, y le entregamos, casa por casa, tenemos el programa, también, le vamos a llevar, ayuda social, a gente discapacitada, que tenemos, más de 100 personas, en Crita, que nosotros hacemos, vamos a estar en el barrio azul, los chiripos arriba, y el sector, hermana Mirabal, que es la calle 5, o sea, específicamente, gente, que necesita, porque se lo vamos a llevar, a su casa, vamos a ir a su casa, no solamente con la caja, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, quien es la encargada, repito, del plan social de la presidencia, en San Francisco, de Macorís, será entonces, a partir de la próxima semana, cuando se inicie, ya la entrega, de las cajas, navideñas, al WhatsApp, señor director, rápidamente, donde el profesor, Francisco Guzmán, bueno, ya leímos a Francisco Guzmán, continuamos por aquí, verdad, luego de Loli, Mercedes también, vamos a ver por aquí, señor director, nos envía, esta foto, ok, muy bien, ese es nuestro amigo, Joan Tineo, nuestro compañero de labores, reporteros gráficos, de Telenor, donde nos dice, por aquí, felicitar al bebé, Joel Alexander, quien cumple, dos meses, de parte de sus padres, Joan Tineo, y de su madre, Marielis Sánchez, felicidades, para ese hermoso bebé, Joan, que lindo, Dios te lo bendiga, Dios derrame, mucha salud, sobre tu niño, Joan, que bien, continuamos por aquí, con Rafael Brito, nos dice, hola Vladi, porque los ejecutivos, de la sirena, no alumbran, la salida, de la sirena, hacia en agua, eso si está oscuro, están haciendo atracos, cuando uno sale, del centro, le quitan, lo que uno compra, a mí me quitaron, unas cuantas cosas, que compré anoche, que monten lámparas, al salir, dice, Rafael Brito, Rafaelito, bueno, gran preocupación, y Wilton Gómez, desde Madeja, nos envía, una linda postal, nos dice, que la paz, del Señor, esté contigo, y con tu familia, en este hermoso día, buenos días, nos dice, Wilton, muy bien, vámonos, al corte comercial, el regreso, más noticias, en esta, su fuerza informativa, sobre todo, vamos a ver, señor director, estas imágenes, y declaraciones, de algunas personas, que nos envía, nuestro corresponsal, Dionisio Severino, sobre un incendio, acontecido, en Villarriba, ahí vemos las imágenes, donde este siniestro, hizo, causó daños, en una residencia, por allá, la vivienda, ubicada en la calle, 19 de marzo, detrás de la escuela, primaria, Luisa Molina, por la falta, de un camión, los moradores, ellos mismos, tuvieron que sofocar, el fuego, con cubos de agua, increíble señores, ahí vemos, ese siniestro, que reduce, en cenizas, esa vivienda, los ajuares, de esa vivienda, y que lamentable, así que, cubos con agua, utilizaron ellos, la vivienda, pertenece a la señora, Carmen Paredes Paulino, y está ubicada, en la 19 de marzo, detrás de la escuela, primaria, Luis Molina, escuchemos, yo de rodillas, cuando salí para el colmado, que veo el fuego, yo me devolví del callejón, de adelante, llamé lo único que vi, fue a mi mamá, y le dije que viniera a ver, lo que estaba pasando, le pido al señor presidente, que vea este hecho, que ha pasado, que ha ocurrido, porque yo le he hecho, como cinco cartas, para que me regale una casita, y nunca me ha puesto atención, quizá ahora, él de buen corazón, me puede ayudar, él y su gente, su gabinete, que me ayuden con una casa, porque yo no tengo nada, a mí se me quemó todo, quiero ver si, nos dan una mano amiga, ni que sea con los materiales, y los aguares, que ella perdió, dentro de la casa, de acuerdo al entrenamiento bomberil, fue que dejaron una estufa, prendida, y se prende, por un tanque de gas, estas son las informaciones, del cuerpo de bomberos, de Aguasalde de Ayuda, usted está muy limitado, de herramientas, no quisieron hacerle llamadas, las autoridades, bueno, yo como jefe de bomberos, por aquí, me he cansado de solicitar, al mismo gobierno, le entregué, cuatro cartas, para un camión, para el servicio, de la comunidad, y el país, entonces, al no ponerme asunto, al llamado, pues, prácticamente lo perdieron todo, bueno, lo perdieron todo, ya ustedes escucharon, a la señora Carmen Pared, al momento, afligida, triste, desconsolada, porque miren, todo se le fue, esto repito, fue en Villarriba, hace apenas unos minutos, en Villarriba, que ocurre, ese lamentable, siniestro, que pena, ahí están los reportes, que nos llegan, a través de nuestro corresponsal, Dionisio Severino, miren, continuando con las noticias, a nombre, de la agencia de viajes, García Travel, donde usted elige su destino, nosotros acercamos la distancia, agencia de viajes, García Travel, aquí en San Francisco de Macorís, visítenos, en la Fran Grullón, próximo a Telenor, recuerde, que puede llamarnos, al 809-290-0420, agencia de viajes, García Travel, usted, elija su destino, y nosotros, acercamos la distancia, los mejores envíos de paquetes, y las mejores ofertas aéreas, solo nosotros, en agencia de viajes, García Travel, no me canso de decirle, que el lugar apropiado, para usted ir a comer, como usted se lo merece, es Mamalupe, Asadero, Pizzería, usted no tiene que ir a otro lugar, en el centro de la ciudad, en la calle Salcedo, casi esquina 27 de febrero, está el mejor asadero, de toda la región, la mejor comida, de toda la región, y recuerde, que en Mamalupe, Asadero, Pizzería, somos expertos en carne, parte del menú, de Mamalupe, buenos precios, buenas atenciones, un lugar acogedor, en el centro de la ciudad, Mamalupe, Asadero, Pizzería, visítenos, y compruebe, que lo que le digo es cierto, usted no tiene que ir, para otro lugar, que es en el centro, recuerde, que somos expertos en carne, en Mamalupe, Asadero, Pizzería, que bueno, ay mamá, que buena es la comida de Mamalupe, exquisita, vamos a ver lo que nos dice, Rindalmis Rodríguez, presidente del colegio de abogados, en la provincia de Duarte, sobre, que supuestamente, se le había prohibido, la entrada a los abogados, al cuartel, y esto generó una, inmediatamente, posiciones encontradas, escuchemos al presidente del colegio de abogados, en la provincia de Duarte, adelante, ahí está, el presidente del colegio de abogados, de la provincia de Duarte, al momento de aclarar la situación, se llegó a un entendimiento, con el jefe de la policía, aquí en San Francisco de Macorís, y todo se aclaró, y los abogados, pueden realizar, dentro de lo que cabe, verdad, su trabajo, de manera normal, algunas visitas, al cuartel, aquí en San Francisco de Macorís, continúan los trabajos, de conclusión, ya para concluir, la instalación, del agua potable, en el sector espínola, aquí en San Francisco de Macorís, así que ahí está, ya prácticamente, es la etapa final, y vamos a ver, a Juan Carlos, la antigua, director de INAPA, adelante. Sí, fíjate, lo que estamos ahora mismo, es buscando solución, a un problema de agua potable, que presenta el sector espínola, en la primera etapa, ahora mismo, estamos trabajando, lo que es una interconexión, que iniciamos, hace, unas cuantas semanas, y ya hoy, estamos dándole, ya terminación, a este trabajo. ¿Esto forma parte, ya de la parte final, para instalar, definitivamente? Sí, ya, hoy pensamos, entre hoy y mañana, terminar, ya lo que es, la ejecución de este trabajo, esperamos ya que, con, ya con esta solución, que hemos buscado, ya el sector espínola, no presente, ya más inconveniente, con el servicio. ¿Esto, ¿cuál etapa? La primera, la primera etapa, porque ya hicimos, un trabajo, para la tercera etapa, que presentaba también, graves inconvenientes, ahí colocamos, casi un kilómetro de tubería, de cuatro pulgadas, más la interconexión, a la línea de ocho, ese trabajo ya está concluido, y ahora estamos trabajando, con lo que es la primera etapa. Bueno, interesante entonces, la primera etapa del espínola, tendrá el servicio, del líquido preciado, el agua potable, que bien, miren, continúan los trabajos, ya veíamos la información, verdad, por allá, en, espínola, primera etapa, será concluido, recordarles a todos ustedes, que don Andrés Bar, es el lugar preferido, por todos, para disfrutar, para pasarla bien, en esta navidad, seguimos, con, grandes atracciones, durante toda esta época, del año, así que, los mejores VIP, la mejor musicalización, bebidas nacionales, e internacionales, solo nosotros, don Andrés Bar, carretera San Francisco, de Macorís, Nagua, ahí está, en la comunidad de llave, el mejor ambiente, el más acogedor, don Andrés Bar, que bueno, miren, vamos a ver, esta imagen, de esta joven, que se encuentra, desaparecida, en el municipio, de Tenares, así que, ahí vemos, las imágenes, los familiares, de la misma, se encuentran, caramba, preocupados, hay que decir, que según, los parientes, de la joven, esta padece, de alguna condición, especial, por lo que, los parientes, hacen un llamado, a quienes puedan, entonces, ya, encontrarla, ahí está, la joven, Loriet Ureña, Almanzar, se encuentra, desaparecida, desde hace, 14 días, así que, es residente, en la comunidad, de El Placer, de Nares, provincia, hermanas, Mirabal, de acuerdo, a sus familiares, como le he dicho, esta padece, de alguna condición, especial, y piden, que en caso, de encontrarla, le presten, toda la ayuda posible, y si usted la ha visto, por ahí, deambulando, quizá, por las calles, porque ya lleva, 14 días, desaparecida, y sus parientes, se encuentran preocupados, muy preocupados, por favor, de llamar, al teléfono, pueden comunicarse, al 809-225-6120, así que, ahí está, repito, para que, si usted ve, a la joven, Loriet Ureña, Almanzar, puede, comunicarse, con nosotros, o con sus parientes, mejor dicho, al 809-225-6120, se lo estarán, agradeciendo, caramba, miren, no hay tiempo, para más, gracias, por habernos, permitido llegar, hasta sus hogares, durante toda, esta semana, si el, todo poderoso, lo permite, estaremos aquí, a partir del lunes, a las 12 del mediodía, por este canal, 8 de Telenor, porque, gracias a ustedes, somos, y seguiremos siendo, la fuerza informativa, sobre todo, y seguiremos,